¡Gracias! Ya cansas, todo va a levantar Vuelta y media Un miércoles normal Aunque falten los días Te juro que vas a llegar ¡Hey! ¿No puedes adelantar algo un poquito? Entender por dónde viene Vuelta y media Un miércoles normal Aunque falten los días Te juro que vas a llegar Tienes que llegar Tienes que llegar Acá en la esquina, ¿los dejo entonces? Sí, por favor, que esté apurado No hay problema Mi señora estábamos en el restaurante Pero perdona, ¿cuánto es? ¿Acá está bien o te dejo cruzando? Con la aplicación ya... Acá, acá, acá Ah, porque muchos prefieren cruzando Porque... ¿Me decís si ya impactó el pago? Sí, a ver, ya te digo, a ver, esperá Porque a veces después me viene rebotado Esperá, ¿sos 742? Porque cambié la tarjeta, no ¿743? No ¿Qué número sos? 9278 Ah, sí, ya está el pago Ah, ok, buenísimo Muchas gracias Bueno, gracias Gracias Pará, no les conté la anécdota ¿Cómo termina la anécdota? Ah, ajá Dale, ¿cómo termina? Bueno, entonces estaba comiendo en el restaurante Con mi segunda señora Porque fui viudo Pero bueno, la vida a veces... Ah, no sabíamos Es así, hay que seguir adelante Y bueno, hay que seguir adelante Te agradezco mucho Muchas gracias Y mi señora de ese momento me dice Adiviná quién está atrás tuyo ¿A dónde? No Qué bueno Qué bueno, eh Atrás me dice ¿Y quién estaba? Le digo... Nos tenemos que ir, perdóname, pero estamos apurados Sí, sí No, ya, ya ¿Quién está? Le digo ¿Quién está? Me dice uno de tus hielos ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo quién? me dice Vale Le digo ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Quién era? Y empezamos ¿Quién como quién? ¿Quién como quién? Perdón, que nos tenemos que ir ¿Quién era? Si no me quedo con la intriga Viene el mosaico Yo soy una costumbre Me encantó lo del mosaico ¿Vamos? Y mi germu le dice No le digas quién está atrás ¿Y quién estaba? Por favor Nos tenemos que ir Le digo ¿Quién está? ¿Fantino? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? No, no era Fantino Bueno, ¿Quién estaba? Por favor Vamos saliendo y nos decís por la ventanilla ¿El doctor Cormillot? ¿Era? No No era el doctor Uy, a ver, pará que me llaman de la remisería Pará ¿Te parece si nos vamos? Sí ¿Por qué seguimos adentro del auto? Es la pregunta Sí, sí, ya llegó la pareja Ya está en destino Gracias Claro, pero no estamos bajando Claro Bueno, le digo no aguanto más Me doy vuelta No sabéis, por fa Le digo me doy vuelta No aguanto Ya, ya Así les cuento la lengua ¿Y quién era? Adivinen quién era Vicente Viloni No Frío Ferarruda Ay, por favor No, no, ya había fallecido No No sé No sé, Maradona No Topa, topa No No Pará que me llaman de la remisería de nuevo Hola Llegó la... Ah No Uy, grave No ¿Qué pasó? No Bueno, te dejamos con... Muy grave No ¿Pero a qué hora fue? Ah, no Oh Es una desgracia Pero no me abre la puerta Está internado Bueno, internade Es lo mismo Sí Te dejamos solo Disculpame Corre peligro Pará Corre peligro Te dejamos solo Pobre Vamos, por favor ¿Gerardo? ¿Quién es Gerardo? No, estás equivocado Hasta luego Hasta luego ¿Y todo ese tiempo hablaste con alguien equivocado? Sí Me doy vuelta ¿Y quién estaba? Nos tenemos que ir en serio Estamos llegando tarde a una reunión ¿A dónde están yendo? Acá a una reunión Bueno Estoy entreintegado y roto los ojos ¿Quién estaba? Por favor Me doy vuelta Le digo No, no era ¿Tenés? No, no entiendo Claro, no era al final Ese es el cabo de la reza Ella pensó que era alguien que no era Claro Y no es una anécdota para... Es Facundo Pastor Me doy vuelta Le digo Mira Facundo Pastor Gracias por todo Así que... Nos estamos bajando Gracias No Por favor No, lo dejo cruzando mejor Dale No, no, no Bajanos Bajanos por favor La ansiedad nos va a matar a los portáticos Ahora tu mujer con quién se va a confundir No es la mujer, se separó No, no Se murió ¿Y cuál empiudaste? De la primera Ah, bajanos acá ¿Y esta cuándo va a morir? Y hoy nos dicen a la noche Ah Máquina de José linda noche Suena mayo Vida normal Miro normal Y otro nivel Cayó Pero sigo en la experiencia imaginario Lo único que quiero es emigrar del rol Sentado Bacana Lo que siento Va todo loco En realidad soy yo Está atento Mente perro Ya quiero abanderar este cuerito Hola El juego no está mal Pero al chinoca no sé Como una cita no da Vivi no sé Si calma mi sed Vivi Martín Al chinoca no sé Gritar tanto Seamos nenes Planteemos una cruz Pero al chinoca no sé Aparo estos tiratos en el espacio Farda barro en la medalla En plan aquel fallo Pero sigo en el programa originario Lo único que quiero es emigrar Pretty girl Como un paradesierto Upgrade Y maquinita Y maquinita Curuzucuatia Sepa usted Lord Carnicero Aprendo español El juego no está mal Pero al chinoca no sé Como una cita no da Vivi no sé Si calma mi sed Vivi Martín Al chinoca no sé Girar tanto Aún seamos nenes Planteemos una cruz Pero al chinoca no sé Cemento caminado tanto Cómo no va a volver A su lugar A noches del pasado canto Creo que va a ir A su milagr Vivi no sé Si al chinoca no sé Hay linda noche Todo loco en realidad Soy yo No hay fama Cuerito My friend A pasear Maquinita Guita Vivi no sé El cuelgue Para abrir el Vuelta y Media Del día de hoy El cuelgue que hizo Luna Park el fin de semana La rompió Y abre hoy el Vuelta y Media Con Sinoca A las 5 de la tarde 18 minutos en la República Argentina Chau Le decimos al invierno En este día Porque mañana Empieza la primavera En esta parte del mundo Señoras y señores Y hoy vamos a festejar En Vuelta y Media Las dos semanas del Teatro Ópera Porque siempre se festeja Un mes No nosotros Hace dos semanas Estábamos en una ópera Colmado Recibiendo a nuestro público Pasando una jornada inolvidable Y el equipo entero Y hoy lo vamos a A recordar Y a celebrar En un ratito Vamos a hacer un asado Muy egoísta Para nosotros Después del programa Nos vamos a quedar Comiendo acá Estoy totalmente De acuerdo con todo eso Claro Y vienen los columnistas Estamos nosotros Todos En un ratito Vamos a comer acá Algunos Por supuesto Eso por un wing Hoy viene el peto homenaje Esa es la mala noticia Viene peto Viene peto Viene peto Un curso de anteayuda Pero viene la chica del branch Una favor ahí también Y hoy viene la gran Leticia Siciliani A saludarnos Periodista Actriz Conductora Futbolista Viene Leti Hoy a charlar con nosotros Según ella tenía ganas de venir Pero bueno Siempre cuando te encontrás Con alguien en un evento Te dice Ay quiero ir Cuando me invitan Ah no No era acá Era otro programa Es probable Ayer la vi a Leticia Siciliani Ayer fue la Avant Premier De No me rompan Ajá Película dirigida por Azul Lombardía Protagonizada por Carla Peterson Y Julieta Díaz Muy divertida la película La rompen ellas dos Por supuesto No esperaba otra cosa La rompe Eugenia Gerti Una actriz del carajo Es Eugenia Y Martín Garabal Está muy bien En la película Muy bien está Martín Mañana se estrena En los cines argentinos En un montón de cines En un montón de salas Que está buenísimo Estuviste rápido Que el cine argentino Llegué a muchas salas Y en noviembre Creo que llega a las plataformas A Netflix ¿De acuerdo? No me rompan De acuerdo Bueno Un montón de cosas para decir Julio Iglesias cumple 80 años Cumplió 80 años Mirá ¿Y qué le regalaron? Entre otras cosas Un auto Porque en realidad Materialmente debe tener todo Julio Sí Siempre hay algo que quiere Pero Tiene la mejor tapa de disco De la vida Tal vez la tiene Julio Iglesias ¿Por qué? ¿Cuál es? El disco Divorcio Ahora seguramente En producción Los estoy metiendo en un problema Van a buscar la tapa Del disco Divorcio De Julio Iglesias Y la vamos a poder ver Y para aquellos Que estén escuchando Se las vamos a describir Es una tapa sensacional De disco de Julio ¿Te la acordás O la viste hoy? No me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Lo que pasa es Lo vendo tanto Y no es tan genial No es tan genial Hay una tapa Es lindo Perdón La contradicción Del título del disco Y la foto Eso es lo que quiero marcar ¿Está bien? Porque hay una tapa De disco Del señor Julio Iglesias Que es igual A las películas eróticas De Manuel Ajá ¿Esa te parece La mejor tapa? Sí, pero pará Porque dice divorcio Está feliz Y Julio Iglesias Está feliz en la tapa Por eso me parece genial Está bueno Un brancado hermoso Divorcio Yo decíte que está reprimido No Mirándola a nada No, Julio está con una sonrisa Y el disco se llama divorcio Espectacular Con Julio Teníamos una amiga Que tenía una amiga Que tuvo relaciones sexuales Con Julio Iglesias ¿Te acordás? Una amiga que tenía Ah, sí Sí, claro Una amiga azafata Ya era grande Julio Julio era grande Y la azafata también Nuestra amiga azafata Le propuso a nuestra amiga Que le dijo no Pero a la amiga sí Claro Y se fue con una amiga Julio Yo creo que todas las noches De sus shows Julio habrá hecho el amor Para mí Puede ser Si tenía ganas Sí Post show Post show Nos contó Maric Zavalli Que tuvo una afer Con Julio Iglesias Tenés razón ¿Lo ves así, jirafa? Más joven ¿Te parece un galán? No No No, pues sí parecerme un galán No es mi tipo No es una persona que Joven me hubiera gustado Jugala como producto No, como producto sí Pero no Es un hombre entrable Seguramente No fue mi tipo Tampoco de joven Quiero decir Ok, perfecto Sus rasgos Hablando de De lo que no se opina Pero sí se opina No, se opina por supuesto A la hora de involucrarte Sexo efectivamente Con alguien Importa todo Sí, no, no me gusta 80 años Cumple Julio Le hicieron muchos regalos Le hicieron Sí Muchos regalos Una bufanda Me dijeron Ayer cumplió los 80 Otra pashmina Sí Y entre ellos ¿Qué? Entre ellos ¿Qué le regalaron? ¿Misterioso? Un video de famosos Saludándolo Mirá Bueno, no es original Lo que es original Es que el video dura 4 horas No, déjame ¿Dura 4 horas? ¿Tipo 4 horas? ¿Es común decir? No, no, no 4 horas ¿Dura 4 horas? 4 horas Imaginate 240 minutos Le editore Diciendo ¿Me mandaron un último momento? No, pero le habrán garpado Bien Inteligencia artificial Hoy en día ¿Y quiénes están? 4 horas Los Pimpinela Ahora vamos a ir a eso Pero digo Es una condena el video Porque no podés dejar de verlo A vos te regalan un video De 4 horas Con famosos saludos ¿Tú querés saber quién está? Pero tenés 80 años La vida no te va a regalar muchos años ¿Pero qué haces si no mirás ese video? Aprovechás la vida Pero puede mirar el cielo Las palmeras Están en una cama paraguaya O, excepto que le digan Julio, grabaron todos estos Y listo No, por ahí te dice Hagamos este logo Le dice Bueno, fraccionamelo Fraccionamelo En pedacitos de 10 minutos O ayer vio 10 minutos Hoy venía 10 minutos Bueno, fraccionamelo Pero está el miedo De no llegar a verlo todo ¿Quién abre y quién cierra? Me gustaría saber Ah, pero están La infanta Elena Sí Mirá que variopito Muchos deben decir ¿Quién es? ¿Quién es? Me preguntará a alguien, Julio O le ponen el videógrafo Claro, ah, va Maluma Maluma, claro Este tema me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Julio, te amamos, Julio A veces te olvidás de almorzar De hacer pis Julio Arquero del Real Madrid Llegó hasta la reserva Se lastimó Sabía José María Aznar Casi Muscari Casi Muscari Pero nada que ver No era Alejandro Sanz Mirá Claro ¿Vas a leer todos? Yo lo escucharía Lo vería No tengo todos, lamentablemente Lo pondría en un loop Es más gracioso para mí Incluso los españoles mismos Y las españolas Disfrutan más de los saludos En su tono Que en el de otro lado Claro Porque es más lindo ¿Hablan? ¿O solamente dicen Felicumpleaños? Mauricio Macri Mirá No Sí, señorita Acá dice Macri Supongo que será Mauricio Y quiero creer La hija directora de cine No creo No, Mauricio Mauricio Franco ya no está entre los otros Ah, pensé que Rafa Nadal La, Gloria es de España Y decíamos cuatro horas ¿Cuántos famosos en cuatro horas? ¿Cuántos saludos entran? Oh, pará Acá, ¿les puedo decir la idea de cuántos segundos era? No, no Pero les facilito todo ¿Cuántos famosos entran en cuatro horas de video? 500 famosos 500 dice Oblab Jirafa 700 famosos 460 Ah, largos los mensajes 460 Calcule 30 segundos más o menos por famosos 30 segundos Yo no calcule nada Acá no sabemos si grabaron 30 Ricky Castellanos Que es sus relaciones públicas de... No sé quién es De Julio Iglesias ¿Le explotaron el teléfono si se lo mandaron en MP? Ricky ¿Cuántos MP? No, viene laburando con esto hace tiempo, claro Porque Ah, nosotros que no somos nada al lado de Julio Iglesias No te creas Cuestión popular, digo Nos piden saludos muchas veces Servar mensuales de mis sobrinos Ojo, tengo un video yo que... Se casa tal Es un laburo, tenés que grabar Claro Un montonazo Hoy me contaron de un famoso que no se los voy a decir Que se toma una hora por día para grabar saludos Oh Un capo Un capo, y lo entiendo No, si lo toma como... Como un laburo Como un laburo Hace poco... Perdón, un dato más Sí, no, no En el video están por orden alfabético Entonces José María Aznar habrá sido uno de los primeros Un genio Claro De los últimos primeros Porque es AZ Az Claro Claro, de los últimos de los primeros Sanz es con S Al final, sí Al final Macri y Nadal habrán venido cerca Y Homme Bien, tenemos más famosos Por favor Susana grabó también Porque aparte debe haber unos cuantos Z Para nosotros no hay nada Pero por ahí hay un montón allá de Z Sí, por favor ¿Y Marixa no estuvo, decís, en 400 y pico? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Pero está en silencio Le guiñé un ojo y llevó el video Así Claro Claro 460 saludos Julio Iglesias Chinchó las bolas en el 100 Ya no podía más Yo no tengo 460 personas que me saluden No Sí No, sí Sí, sí, sí Los del Viete De ahí a que te quieran De ahí a que vos Sí, pero empezás a sumar distintos Ya en la radio trabajamos como 100 Claro Los hinchas de Atlanta No me gustó el comentario No, no, no No todos ¿Es que no llegan a 100? No, 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 algunos Uy, no llegan a 100 Los más conocidos Bien, eso sí Bueno Julio Iglesias Algunos datos de Julio A los 80 Claro Ama dormir y nadar desnudo Ajá Same En su No, digo, ¿quién no? Yo banco dormir desnudo? No, no, y nadar Nadar también Imagino que debe tener un pedazo de mar ahí para él solo Para pedazo, para No, no Qué guarra que está Debe tener una porción, querés que diga El cura que te gustaba Por favor ¿Sabés cómo debe estar ahora? Debe tener una casa con acceso al mar Para de hacer así con la mano Uy, Dios Es infantil Están re calientes, eh No, qué me sumo yo Es que nada Pero no se puede decir pedazo No se puede hacer nada Oye Vos también decís pedazo y hacés el gesto con la mano No, no fue simultáneo Me parece que en serio Tiene que replantearse un par de vocablos Que no pueden decir Tengo una pregunta No, 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 señores huevos Me encanta Me encanta Nadar desnuda y debe tener un pedazo No, no dice eso Mi problema es mío Debe tener una porción, una parcela de playa Donde debe poder permitir O pileta Estar en Tengo más saludos Por favor Juanes Muchos No, Juanes Ah, la persona que es Juan Muchos Juanes Ah, no, no, Juanes 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 que tiene una cara argentino Que se cara Felipe González Sí Mirá, Felipe González De los dos partidos estuvo Xavi Fernández Xavi Hernández, perdón Aznar Aznar también me dijiste Aznar también Xavi Hernández Enrique Cerezo Enrique Cerezo que es el presidente del Atlético de Madrid Ajá Y el Cholo Simeone también El técnico del Pero bueno Ahí llegó la chica del branch Ya llegó la parrilla Tengo hambre Verla vacía La perdimos a jirafa Sí Bueno, Julio Iglesias En su juventud estudió inglés En Inglaterra Para ganar plata Cantaba y tocaba la guitarra en pubs Haciendo canciones de los Beatles Y de Tom Jones Mirá Y... ¿Pero quién es? ¿Es el hijo el que tenía un inglés pésimo? Él cantó inglés Julio grabó un par de discos en inglés Sí, claro Pero... Enrique Iglesias era más o menos Enrique no era famoso Había una canción donde él la cantaba en vivo Y pronunciaba como yo el alemán Y después tuvo también un problema Que cantó Playback alguna vez Y se faltó No, se filtró una pista Era Playback que él igual gritaba Que alguien le grabó esos gritos Y igual nunca ha chequeado que haya sido él Y no le cortó un dron también en el escenario También Él lo quiso agarrar como canchero Y le agarrar un dedito Se lo lastimó Julio Iglesias Recordemos que estuvo enamorado De una de las grillizas de oro Sí De todas Si estás enamorado de una Estás enamorado de las tres, claro Claro Si le diste a mi hermana Lo tuvimos al aire en metro y medio, Julio No me acuerdo Sí, sí Usaba una agenda En la que iba anotando Escuchá esto Iba anotando los nombres Y los teléfonos de las mujeres Con las que tenía relaciones sexuales Las libretas de color rojo Y afirmaba Haber estado con más de ¿Cuántas mujeres? Dos mil Mil Tres mil Le da terror Hice un cálculo de 30 segundos Le da terror volar Jirafa No, a mí no Sufre las turbulencias A mí no No me da terror volar ¿Sufrir las turbulencias? No, ya no Bueno Me rezo y me pongo en posición de bicho bolita Como le gusta llevarme la contra Es bastante parecido al terror, eh Eso Escuchá Esta la canta con Andrélo Claro El sentido a las cosas Pero este no es Julio No, este es Andrélo Ahora viene Julio Y Calamaro debe haber grabado Una canción de Atlanta, ¿no? Buen Dije haber grabado Acá entra Julio Acá entra Para vos ¿Todavía no? Nadie A pesar de todo Te vas a seguir queriendo Un poco más De cualquier modo Entraba bien ahí Ahora pasa esta vuelta Y está Julio ¿Está Julio? Está Julio Dios quiera Porque si no estamos regalando este tiempo Es un temazo este Estás cantando arriba Ahí está ¿La Ferrari? ¡Vamos Julio! Para mí termina de ver el video Y ya no tiene ganas de festejar Ahora viene la gente Para mí Julio habla español Como si fuese extranjero Me entiendo Es un extranjero Que habla muy bien español No tiene videos más Julio Es Es como Heinze El técnico de News Nunca lo he escuchado hablar a Heinze No No se sabe por qué hablar así Heinze Como Nati Peluso Por ejemplo En que Buscaba una declaración de Heinze Es un personaje magnético Heinze Yo no puedo parar de escucharlo Un gran jugador de fútbol Es técnico No, como jugarme lo acuerdo Sí Bueno Seguimos con Julio Algunos datos Tenía una cábala Contó en 2010 Antes de subir al escenario Hacer el amor Antes de subir Antes de subir Para mí todo eso era prensa pura Para mí también Todo gilado Y acá otra declaración también con el tema ¿Qué dice? En 1970 di 41 conciertos en 41 ciudades españolas distintas Hice el amor todas las noches Bueno, para Julio Bueno, para Julio Para Todas las noches Pero a CTV Julio Sí, da CTV Sí Pero aparte Entendés que los hijos no tienen visión del padre Si no están pelotas con una mujer Y tiene un montón de hijos Tiene un montón de hijos Ocho creo que tiene Julio Ocho, no Enrique nada más Claro Y va a tener nietos también Qué bien Y tal vez vi nietos Todo tostado ahí Tiene casi la edad de Jager Claro Están los dos impecables Impecables los dos Ah, Julio no lo tengo tan presente Eh, no, no Ah, es verdad Hace mucho no lo vemos No hiciste en meme El otro día vi la presentación del tema con Jimmy Fallon Sí Y Lo mejor que nosotros Parecen de 55 Sí, sí, sí Fallon cumpleaños ayer Lo llamó 49 Bueno, acá está Gabriel Heinze Adelante, Gabriel A ver Está muy bueno lo que decís Y hablaste de calidad de definición Este es un periodista, eh Ah, este habla bien Y hablaste de insistir, insistir, insistir ¿Y? Ahora estás insistiendo Espero que hable raro Porque si no, ¿qué les digo a ustedes? Claro ¿Correcto? Claro A ver ¿Por qué? A ver Porque el promedio de gol Es el hermano del Leloso Debe ser de los más bajos del fútbol argentino Qué larga la pregunta Dale No hacen gol Pero déjalo hablar a Heinze ¿Algún problema de tener? Ay, por lo tanto tiene Claro, pero si O sea, el análisis de usted Es muy fácil Entonces El análisis de usted sería muy fácil No, es argentino, uruguayo, español Que le den un cheque en blanco Y usted busque a los mejores del mundo Lo que yo hago ¿Es argentino? Es argentino Ponerle todas las herramientas posibles al futbolista No hay ningún análisis de lo que usted me está diciendo Vivió muchos años afuera Fácil ¿En qué afuera? Vivió... Jugó en Inglaterra a Heinze No, un crack Heinze Como futbolista Como técnico Y me gusta ¿Qué técnico de quién es ahora? De Newell's Fue de Vélez, ahora es de Newell's Me gusta además Porque no se saca encima la conferencia de prensa El periodista le pregunta algo No se la perdona cuando le preguntan boludeces Sí Dice ¿Tu equipo jugó mal? ¿Por qué jugó mal? Le dice Y arrugan todos los periodistas Sí, claro Bueno Tengo un dato para el impacto Impacto A ver, habla Estoy casi seguro ¿Qué qué? Que Heinze Fue el primer futbolista De la historia A ver De los mundiales En hacer un gol transmitido en HD ¿Por qué? Muy buen dato ¿Lo googleaste? Ya lo... ¿Para Argentina o de la historia de los mundiales? Para Argentina Impacto Heinze hizo en el mundial de Maradona 2010 En el primer partido El primer gol es Heinze Y ese fue el primer mundial transmitido en HD Listo, habla Ya está entonces Impacto Bien, habla Ya está Y un defensor, el gringo Bravo, ¿eh? Áspero Sí, bravo, gringo Prefiero tenerlo en mi equipo antes que el rival El gringo Bueno, hoy también es el día de los novios Aplaudimos a los novios Señoras y señores Nosotros somos tres personas Que no podemos decir que estamos de novio Yo estoy de novio porque no estoy casado Sí, pero habla, dale Ya está Y el equipo de Metro y Medio Los productores manejan tal misterio Que no sabemos quién está de novio Vuelta y media No sabemos si alguno está de novio ¿Cómo te cuesta saltarse? Me cuesta un montón Pero por ahí no son novios Pero saben que no duermen con pijamas ¿Viste? Como... No, pero eso es un... Hay cosas distintas Un approach que tienen Algo así Claro No llegan a decirse novios Pero yo quería abrir la línea Querida Julieta Querido Pablo Para que llame Para buscar al mejor novio O a la mejor novia del mundo Mirá que lindo ¿Y qué lo determina? Nosotros lo vamos a determinar Ah Pero llama a la pareja del mejor novio No vale llamar uno y decir Yo soy el mejor novio No Llama... Vale decir Yo tengo la mejor novia Tengo el mejor novio Por esto Bien Uno puede decir La verdad Hace las mejores papas fritas del mundo No es... No, no Para mí no es suficiente Y siempre las hace para mí Me espera con papas fritas No entiendo No, no Es un lindo gesto Pero no alcanza para hacer... Bueno Vamos a evaluarlo Vamos a evaluarlo Faja a los chicos Pero me hace papas fritas Bueno Vos agregaste el faja a los chicos Es que yo ya lo sé Seba Cuando me decís Seba me encanta Sí Por eso te lo deseo A veces necesito más que me diga Seba Soy tu mejor novio Sí Seríamos buenos novios Pablo corta bien la longaniza Sí, sí, sí Seríamos buenos novios Y con los años, por ejemplo Si agarrás mi cuchillo para cortar cualquier cosa Ya no me enojo Mirá que bien Y si te lo lavan con detergente tampoco Ya lo lavan con cualquier cosa Yo ya no me enojo Es más, voy por más Es más, voy por más Bueno Saquemos la ropa Alguien tal vez está en pareja y dice Amo a mi pareja actual Sí Pero mi mejor novio Mi mejor novio fue otra No quiere decir que esté enamorado ¿Entendés? Es buena Este auto me encanta Pero el mejor auto fue el otro Claro Que después dejó de funcionar Claro O no me gustaba tanto el auto Claro Como auto Sí Excelente Para ir al cine Para hacer cosas de novio Fue el mejor Fue el mejor Excelente ¿Jugamos o no jugamos? Dale, abrí la línea Y también podemos pensar En qué creemos que somos buenos novios nosotros Ya sé Somos pareja Yo llevo y traigo Si me piden que la lleve La llevo Si me piden que la vaya a buscar La voy a buscar Yo te espero que no querés estar en casa No, no Aunque me vaya a dormir Dejo comida lista ¿Siempre? Si sé que no comió Dejo la comida lista Bueno, eso es un montón Jirafa Sí Me voy A la cama me voy Pero está la comida en el hornito Y a esta altura ¿Qué preferís cama o comer? Comer Claro, no Siempre Sí A los 22 también No Me llevas Yo la llevo La voy a buscar En eso soy Gauchito Sí, sí Soy gauchito Pasa que no es Lo que están diciendo son cosas de gauchito Dale Pero pará, pará Pará Una pregunta Pero para hacer Le mejore nadie Bueno ¿No hace falta un plus? Sí Que no lo tenemos tal vez No estoy hablando Porque estamos dando Ejemplos para los oyentes ¿En qué? ¿En qué somos los mejores? Yo creo Me van a cargar Se van a reír de mí Ustedes saben que estoy haciendo fútbol En una escuelita Que nos divertimos muchísimo Sí Y cuando termina la clase Hacemos un juego Que es pegarle al travesario De mitad de cancha Sí Me va muy bien En eso soy bueno Pero no tiene que ver con ser buen novio Pero Dani no importa nada En que sos bueno en la vida Digo Ah, en eso soy bueno Es de novio Ah, de novio No, no, de novio digo yo Digamos, ¿sabes? Yo siento que soy re gauchito Para la convivencia Bueno, eso lo sé Me dice un montón Sos de fácil convivencia Yo empecé diciendo Yo sí Uy Sí Y yo lo reafirmo No tenés a dónde ir No tenés a dónde ir Y ahí asado Y ahí asado Yo también soy gauchito También Me tenés que bancar un poco Una vez Dalia Gutmann me dijo La verdad me deprime Prender la tele Que esté un canal de deportes Entonces Desde ese día Yo cuando veo un partido Cambiás Voy a apagar la tele Le dejo otro canal Muy bueno Listo Es un detalle Lo entiendo Dejale uno de noticias A ver dale Fumate un muerto Entiendo Ella tal vez prende la tele Y está jugando El Claypole de Nacho Sosa Y no cuesta nada No me cuesta nada Listo Y la entiendo a ella Porque a veces La imagen del fútbol Es dura El fútbol local O latinoamericano en general Tiene poca luz Poca luz Y te mata un poco O le falta una tribuna Un pasto calvo Un pasto calvo Y banco El fútbol es el mismo Lo que vos quieras Pero para el que no es futbolero Ves eso Y ya te estruja un poquito El corazón Es como una vez Que fui a buscar a Benito Un pelotero Y la pileta de pelotero Estaba de nivel bajo Poca pelota Se veía el piso Me mató Era para decir Que es peligroso además Pero pará Benito Tiene 14 años Pero por ahí lo fue a buscar Antes de ayer Bien también Pero me da ganas Decirle ¿Querés que te compré Un par de bolsas de pelota? Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola ¿Qué tal? Maile es mi nombre Bienvenida Ailén ¿Qué día cumplís años? Ailén El 22 de enero Ya lo tenemos Ailén Te escuchamos ¿Vos tenés novio o novia? Tengo novio Pero llamo para decir Que el mejor fue el anterior Te amo Ailén Te amo Ailén Te amo Pero pará Posa más a este novio Que tenés ahora Sí, lo amo un montón ¿Pero por qué el anterior Fue el mejor? ¿Qué ingenio que se ha ido? Porque A ver Muchas cosas Pero Por sobre todo Porque lo que fue el mejor Fue porque una vez Nos íbamos de vacaciones Él se había comprometido A comprarme una remera Que yo quería Para que yo me llegara al viaje Se colgó En comprármela Y yo me puse loca Y se recorrió Ese mismo día A todos los shoppings De todo Buenos Aires Para conseguir la remera Tóxicos Raro Raro Está buena Pero ahí se le importó eso ¿Te tenía miedo ese novio? Puede ser ¿Cuál era esa remera Ailén? Una de una marca muy conocida Que yo quería hace mucho ¿Era lisa o tenía una estampa? Fina estampa Tenía una estampa ¿Y la consiguió la remera? La consiguió Supongamos que Cabe destacar Que él se había comprometido A comprarme la ojo Bien Está bien No fue un pero capricho ¿Te dio culpa Cuando él estaba Yendo de gira Por todos los shoppings? No En ese momento no Porque yo estaba segura Que me la iba a regalar Y cuando me dijo No, mirá que no fui Uy No me dio culpa Ailén Sí Suponemos Dividamos el mundo Como está dividido En dos hemisferios Al norte Se va la gente Que está bien Y abajo los hincha huevos No, yo voy al sur Seguro Es perfecto No, para mí es un montón Es un montón Mandarlo a recorrer Pero es su percepción Pero bueno, el gesto Ailén El gesto para mí Lo hace el mejor novio No, igual es raro Porque él no cumplió Él no cumplió Con lo prometido Sí, él terminó cumpliendo Él no cumplió Pero terminó cumpliendo No, ya sé que no Está bien Se terminó cumpliendo Sí, lo terminó cumpliendo Pero mirá lo que es la vida Con sangre lo pagó Pero pará Porque si él te daba La remera de una Tal vez no lo valorabas Tanto como esto Ah, muy bien Es como cuando se festeja Más el tercer puesto Que el segundo Bien Puede ser, puede ser Pero bueno Ailén, ¿y este novio Lo querés pero no es tan bueno? Sí, lo amo Pero no tiene esos gestos Claro Que vos decís Nada, increíble ¿Y se lo dijiste a él? ¿A cuál? ¿A este novio? A la actual ¿Le dijiste No tenés esos gestos? Eh, y sí Depende Depende de la situación Si sale o no Pero nunca le dije Che, no tenés Los gestos del anterior Claro, no, es mucho Puede que el nuevo Tenga esa cosa incómoda Que se llama personalidad También puede ser Puede ser Claro Puede ser Te queremos mucho Ailén Un beso grande Lo quiero a ustedes Hasta luego Hasta luego Pero no da para mejor novio Del mundo Ni loco Que vaya a comprar remé No da No, no Lo pagó con sangre No era tan grave De hecho se separaron Sí Si alguno de vuelta y media Quiere contar Lo que pasa es que debería contar O pueden contar de un ex Pueden contar de un ex Tal vez De Guido Son todas peores Porque a todas Termina las relaciones Por razones A una le perdía la boca A otra no cerraba la heladera Unos comían a la una de la mañana En una familia Guido debería preguntarse Qué le pasa a él Motivos no convencionales Para dejar Sí Hubo una Lo que pasa No quiero ir más allá Pero ¿Qué? Una que parece Tuvo problemas Le cortó a ¿Qué? No, no 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 salió con esa No llegó a salir Bien Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola, buenas tardes Sí, ¿quién habla? Juan ¿Qué día cumplís año, Juan? 9 de septiembre Ya lo tenemos, Juan Cumpliste hace poco No te vas a elegir Bueno Te escuchamos, Juan Yo tengo a la mejor novia ¿Por qué? Porque la conocí en una combi Yendo a San Juan a Verabocas Muy bueno Los dos muy bosteros Bien Muy bosteros ¿Qué era? ¿Partido Copa Argentina? ¿Partido de Liga? ¿Qué era? Partido de Liga 2008 Hace bastantes ¿Había visitantes? Había visitantes No, ya no había visitantes Me pareció No, sí había visitantes Hasta el 2002 había visitantes Muy bien Bueno ¿Y vos con quién iba, Juan? Yo iba con los amigos Yo la conocía por ella Por un foro Ajá Un foro que nos presentó 19 en la combi 18 hombres Y ella le pregunté Si era Lucrecia Si era ella Me dijo, sí, obvio La única mujer que había Y bueno Ahí teníamos dos hijos Mirá Dos chabones Y vos sentiste que De los 17 restantes ¿Alguno también Quería conquistar a Lucrecia? Sí, yo creo que sí O que alguno ya Se había conquistado a Lucrecia Puede ser No se lo pregunten Porque además Viaje a San Juan Hay una chica sola Sos heterosexual Y tu único objetivo Es conquistarla Sí, ella es heterosexual También Sí, bueno Se ve que sí Qué bien Y siguen siendo de boca Sí, sí Los pibitos Me enferman como nosotros Pero no van a la cancha Obvio que sí Mirá, porque Guido Corralo No puede ir a la cancha No puede Guido Corralo No puede ir a la cancha O usa esa excusa Para no ir Porque con cada hincha de boca Que hablamos Va a la cancha Se ve que no es tan difícil Tiene miedo De ir a la cancha Hay un contacto Guido de detener Para entrar a la cancha Bueno, Guido es muy poderoso Sí Quiere hablar, quiere hablar Pasa que son dos entradas En el caso de Guido Claro, claro Quiere hablar No, y al de abajo Le golpea la cabeza Adelante, Guido Pido la palabra Porque si no Necesito defenderme Yo puedo ir a la cancha Pero hay ciertos partidos Que en Boca Tenés que tener Hay un rango De cantidad de partidos Que fuiste antes Para poder asistir Por ejemplo El partido Que termine sin penales Boca Uhhh No, no, no Un chiste No, en los demás partidos Desciende la cantidad De gente que quiere ir a verlo Y después asciende Hasta lo infinito Está bueno eso No, en Boca arriba Por ejemplo No podés entrar Hay algunos que descienden también ¿No? Claro Pero después La recompensa es extrema Es para siempre Te preocupes No pasa nada Juan Si Eh Boca gana la Copa Libertadores Suponete otro año Y le gana la final a River Me encantan estos juegos Generan venganza Todo Logran todo eso Pero un hijo tuyo De los dos Se hace de River No, no, no Es imposible No compras eso Salí a tacharla El sábado Con mis amigos Pueden hacer cualquier cosa En su vida En su trabajo En su sexualidad Lo que sea Menos de River Gracias Un hijo neonazi Pero sigue siendo de Boca De Boca Bien Ves que Si vos adoptás una criatura Te van a investigar Todos los días Durante 10 años Para saber si sos Una buena mamá o mi papá Este lo tuvo de manera biológica Este nadie le dice nada Lo estoy de salir de fútbol En este momento Estoy vestido de Boca Y ya está No lo puedo creer Claro Ponelo el mono Un abrazo Juan Muy bueno el programa ¿Vos vas a pasar un chivo? ¿Vos vas a pasar un chivo? Sí Tenemos un emprendimiento Pasión de bebés Que es un emprendimiento de fútbol Que tenemos con mi señora ¿Cómo se llama? Arroba pasión de bebés Pasión de bebés Y también hacen logos de River Y esas cosas De todo Por la plata Por la guinda No sos tan fanático No sos tan fanático No sos tan fanático Dejalo laburar Por la plata Te baila el mono Escuchame Son caras las camisetas oficiales Después Está caro Está caro Un amigo va a ser padre Un amigo va a ser padre Le quiero comprar algo de Atlanta ¿Vendés algo de Atlanta? Por supuesto Muy bien Arroba pasión de bebés ¿Te acordás como es el logo? Muñecos Muñecos Cuadros Mantas Tapa Todo Perfecto ¿Tenés así con los colores de talle B? Con todos los colores Perfecto Vamos aguante Pasión de bebés Un abrazo grande Juan Muy bueno el programa Un abrazo gracias Chao Chao Todavía no encontramos Mejor novio o mejor novia Pero está por venir Se siente Va a venir En el 47756688 Señoras y señores Ya vi la carne que está afuera ¿Puedo decirlo? Sí, sí Vuelta y media Hoy come asado Ya llegó la chica del brunch Ya viene Peto Menájeme en un ratito Familia completa Hoy viene Leti Siciliani además Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Yo Sos vos, ¿cómo te llamás? Bruno de Mendoza ¡Oh, de Mendoza! 27 de diciembre, dos días antes del cumpleaños de Inés Exacto ¿Cómo está Mendoza? No, bien, por lo menos soy de San Martín Yo no soy de ciudad, pero bien Bien, muy bien ¿Hay bronca entre la ciudad de Mendoza y las afueras? Sí, un poquito Mirá, yo estaba viviendo en ciudad, en capital Y todos piensan que acá se anda en caballo Que el perro, en vez del perro tenemos vaca Mirá, vos ¿Qué decirte, Bruno? Eso es muy... Seba piensa eso en cualquier lugar del otro lado de la General Paz ¿Y hasta mal? No, no sé Bien Bruno, te escuchamos Yo tenía una ex novia ahora, pero seguimos en contacto Pero no trabaja donde, bueno, donde trabajaba antes Resulta que ella trabajaba en un pelotero No, pero vos considerás que esa fue la mejor novia del mundo Sí, porque trabajaba, viste Y toda la comida que sobraba, vino, gaseosa, salchichitas envueltas Papas fritas, pizza, todo, venía para mi casa Eso la califica como una buena candidata ¿Por qué se separaron, Bruno? Eh, por cuestiones, bueno, justamente porque yo cuando me fui a vivir a Ciudad Quedaba muy lejos la distancia, justo el pandemia, que se yo, no se podía viajar Así que... Listo Y tenés otra... Pero quedó la relación, quedó en buenos términos ¿Y tenés otra novia ahora? No, no, por ahora no Está bien Bruno, y a pesar de que no son novios, ¿te sigues llevando comidas y esas cosas? No, porque no trabaja más Ah Tengo una pregunta honesta, Bruno ¿Durante cuánto tiempo te llevo salchichitas, sanguchitos? Sí, cuatro años ¿Y en ningún momento dijiste, che, no puedo comer más salchichitas? Esa es una pregunta honesta, ¿eh? ¿Existe eso? Te creo ¿Cuántas veces por semana hacía eso, Bruno? Sí, todos los días O sea, yo vivía a base de... De salchichitas De salchichitas, pizza Y está vivo Y está vivo Al mundo de la medicina le quiero decir esto Bruno está vivo ¿Sabes cuántos vegetarianos nos la cuentan? Ahí ¿Eh? Bruno, bueno, ¿a qué te dedicas en Mendoza? Soy delibre y topógrafo Delibre y topógrafo O sea, le firma autógrafos a los topos Perfecto, es eso Claro, le saco fotos de los topos ¡Qué bárbaro! ¿Y qué haces más? ¿Topofías o delibreás? Topografía Delibre, hago delibre más Más delibre Bien ¿Y qué llevas? ¿De todo o comida? Sushi Sushi Bien ¿Y te agarrás alguna pieza de vez en cuando? No me gusta, no me gusta Pero justamente cuando... Bueno, ahora que no tengo novia Para cortejar a alguien que estoy conociendo Quiero a alguien en el local Excelente, Bruno ¿Sabes lo que podés hacer? Roll de salchicha Y por ahí te empieza uno Para volver al... Qué alivio ser delibre De una comida que no te gusta Es un alivio Es un alivio Bruno Sí, el tema es que te cagas de hambre Sí, sí Bueno, ¿qué vas a hacer? Te mandamos un gran abrazo Bruno Muy bueno el programa Muy bueno Hasta luego Adiós Está la gente de comercial por acá Algo seguro dije mal Sí, sí Ahora vienen a decirme Te hicieron así el gesto de... Sí, sí, el gestito de... Soboleta De Moreno alustó Ese gesto Bien Bueno, somos vuelta y media Día del novio Y de la novia Hoy 6 menos 10 de la tarde en la Argentina ¿Uno más o no hacemos uno más? Dale Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Buenas tardes, Seba ¿Quién habla? Alejo te habla Ex Bariloche, actual Lanús Vamos, Alejo Ahí de Lanús ¿Qué día cumples años, Alejo? 7 de octubre Ya lo tenemos, Alejo Falta poco Ya estamos, ya estamos 40 cumplo encima ¡Pah! ¿Cómo vas a festejar, Alejo? Nada Estaba por hacer algo lindo Con Living Y toda la huevada Pero dije no Vamos con Patty, Chori Y cajones de cerveza Excelente, Alejo ¿Y qué tenés para decir? Sí, sí Que tengo la mejor novia del mundo Pero por lejos Le paso el trapo a todos los demás Me gusta la convicción Sí, vamos Alejo ¿Qué pasó? Escúchame Aniversario Viene y me trae de regalo Un kilo de mollejas No me digas ¡Viva! Con lo que vale también, ¿no? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Con lo ¿Cuánto hace? Y ya va a ser Y me Uy, no me quemé No me quemé Pink Aproximamente 2008, 2009 Por ahí ¿Cuántos mundiales viste Con ella, pensá? Ah, sí La vida se transcurre Entre mundial y mundial Y como Cuatro vi seguro Cuatro, cinco 2008, 2009 Por ahí estoy, ¿eh? Todavía te sorprende Pero ya ganaste un mundial Con ella, Alejo Sí Gané más que un mundial No, un mundial Sobre todo un mundial ¿Hiciste todas las mollejas a la vez? ¿El kilo? ¿O porcionaste? Buena pregunta No, hice todas las mollejas Porque a ver Allá en el sur Llega frizada la molleja ¿Viste? Y media precocida Entonces hay que hacerlo de una Bien Y aparte con lo difícil Que conseguimos Jeja buena en Bariloche ¿Por qué? Y porque tenemos La barrera sanitaria Y nos pasa Baca mala, ¿viste? Entiendo Baca mala Muy bien Bueno, entonces En este sencillo acto ¿Cómo se llama tu novia? Luciana Mi esposa ahora Ya es esposa Declaramos que Luciana Es la mejor novia del mundo ¡Tilo de molle! ¡Va, vau! En este 20 de septiembre Señoras y señores Luciana Te felicitamos Alejo Un fuerte abrazo Otro grande para ustedes Chicos Buena semana Muy bueno el programa Alejo Hasta luego Qué linda energía dejó ¿No? Linda energía Sí Buena semana Un kilo de molleja Te regalas ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de molleja O un kilo de plomo? Un kilo de plomo No, de plomo Si vos llevas en la mochila Un kilo de molleja Un kilo de plomo Pero bueno La cadena es frío Igual no la pongas Cinco de molleja Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí tiempo salta Está bien o mal Fuerte y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde 52 minutos En la República Argentina Hace frío En la ciudad de Buenos Aires Llegó la chica del branch Viene Peto Homenaje Macá está Pablo Fábregas Y ahí está Julieta Luciana Pink El programa de hoy está dedicado A quien alguna vez Se probó un sombrero De otra persona Gracias por dedicarme A este programa Por supuesto Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Hacemos vuelta y media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En Casetado Y en todo el mundo Abrimos los brazos Te abrazamos Y te decimos buenas tardes Te decimos buenas noches Bienvenidos Vuelta y media Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Ve a qué daca se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Esta sí que va a ser la mejor primavera de la historia ¡Gracias! 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 En el tenis no solamente no te ayuda a nadie Obviamente tenés a tu equipo Sino que los de al lado que son tus rivales Quieren que pierdas ¿Pero tenés amigos en el circuito? O sea Muy pocos De estos pocos amigos que tengo Me ha tocado jugar en contra Muchas veces Y el día del partido ni te saludás Y vos decís ¡Prepará! Pero en dos horas estamos jugando a Playstation de nuevo ¿Entendés? No, pero es así Sí, está bien. En parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en ipfluz.com. IPFLuz, energía donde tiene que estar. Telequino, esta semana, 40 millones de pesos, más un viaje por Argentina. Y con tu número de cartón, 5 premios de 300.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Likitech, pinta, secha y dura más. Ponele color al verano y pinta tu pileta con Likitech. Likitech, Likitech, pinta, secha y dura más. Soy Auz. Yo elijo Celú. Descubrí Celú en celú.com.ar YPF Extra Vida es el lubricante que evoluciona junto a cada motor para adaptarse a las exigencias específicas de cada actividad. Conocé el nuevo Extra Vida XBA 300. Especialmente diseñado para cuidar y mantener el funcionamiento óptimo del motor de tu maquinaria agrícola. Que debe responder en las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo de gran intensidad. Para el motor de cada actividad, una extra vida que lo cuida. Le gusta Gustavo. Gus para los amigos. Le gusta Roberto. Tito para los amigos y para Gus, claro. Cerveza Mendocina Andes Origen. Dese un Gus Tito. Recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Los argentinos tenemos empuje, ideas y una voz que nos dice, mandate. Cada vez que se nos ocurre algo para nuestro negocio. Sobre todo porque Pacar, el servicio de paquetería de correo argentino, se integra a tu e-commerce y resuelve la logística en todo el país. Mandate seguro con Pacar. Ingresá a correoargentino.com.ar Mandate. Supermayorista Vital. En Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Harina pureza con levadura para pizza. Por un kilo, 259 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar Oferta valida hasta el lunes 25 de septiembre de 2023 o hasta agotar stock. En minutos, cubiertos Carol y la chica del brunch te invitan a ser parte de su tour gastronómico para saber qué y dónde comer. Carol, cocinemos juntos esta historia. Personal más Flow es más. Más entretenimiento. Más conexión. Más velocidad. Más diversión. Contratá internet 100 megas en tu casa a 3.990 pesos por mes. Y disfrutá Flow Flex sin cargo por tres meses para ver tus contenidos favoritos al instante. No lo pienses más. Es conexión total. Personal Flow. Más información en personal.com.ar ¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo. Por eso YPF desarrolló Extravida XBT. Su nueva línea de lubricantes diseñada para abarcar el mercado regional de motores diésel para el transporte. Protege y mantén el rendimiento de tu motor con un lubricante especialmente diseñado para su actividad. Para el motor de cada actividad, una extravida que lo cuida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Esquietti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila. Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es mamá de casa. Mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof. Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo. Pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico. Pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vivian Regman, presidenta. Nicolás Vilcaño, vice. Frente de izquierda. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país. En las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solera, gobernador. Frente de izquierda. Lista 136. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Somos arroba urbana play FM. Somos la radio que ves. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Baglieto Joyas. Acá podés traer tu joya, la tapamos, la vendemos y te llevas el dinero que te corresponde. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamas? Fiamma. Hola, Fiamma. ¿Qué trae, Fiamma? Me encontré este Dew en las playas de Villa Gesell. A ver, el Dew, déjame verlo. Parece ser muy bueno. Parece ser muy bueno el Dew. Déjame que lo analizo, lo miro. Sí, es muy bueno, Fiamma. Bueno, lo voy a tasar. Son 375.262 dólares. ¿Te sirve? Guau, me sirve muchísimo. Bueno, ¿te querés llevar el dinero hoy? Me gustaría llevármelo en billetes grandes porque no quiero que ocupe tanto lugar. ¿Me esperás que lo llame a Baglieto? Por favor. Hola, Baglieto. No, ¿podrías traer 375.262 dólares en billetes grandes? Gracias. Ahora viene Baglieto. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué traes? Mirá, hace muchos, muchos años mi abuelo pierde un ojo. Ajá. Y le hicieron una de vidrio, pero se lo hicieron izquierdo. Entonces tenía dos izquierdos y se lo había perdido el derecho. Mirá. Con el derecho lo enterramos, pero me sobró esto. A ver, déjame verlo. Qué buen ojo. Es un muy buen ojo. El color era muy parecido al original de mi abuelo. Ojo de buen cubero. A ver, a ver, a ver. Bueno, lo que te puedo dar por este ojo son 824.700 dólares. ¿Te sirve? Guau, mucho más de lo que esperaba. ¿Querés llevártelo hoy? Si son cara grande, sí. Esperá que lo llama Baglieto. Hola, Baglieto. ¿Podés traer 824.700 dólares? ¿Cara grande? ¿Para un ojo? Gracias, Baglieto. Ahí viene tu plata. Muchas gracias. Esperá, confía más por ahí. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamás? Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué traes? Tengo estos preservativos que no usaron los padres de Rodrigo Noya cuando nacieron. Mirá, se ven bien buenos, ¿eh? Sí, originales. Muy buenos. Vencidos, pasó un tiempo. Bueno, pero sirve de reliquia, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo llegaron a tu vida estos preservativos? Se los robé al padre. Le saqué la mochila. Muy bien. Bien. Con un cuchillo. Bueno, ¿el cuchillo lo traes también o no? Tengo acá, flaco. Muy bien. Valen 759.435 dólares. Tengo el cuchillo, ¿puede ser un poquito más? 862.726 dólares. Perfecto. Bien. ¿Te los querés llevar ahora? Dale. Hola, Baglieto. Sí, apurate porque está con un cuchillo. 862.726 dólares. Gracias, Baglieto. Hola, señorita. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Cristina. Hola, Cristina. ¿Qué traes? ¿Cómo estás? ¿Tengo estas horquillas de Susana Rocasalvo? Mirá. ¿Y cómo sé que son de Susana Rocasalvo? La saqué el otro día de la primera transmisión en vivo. Estaba en el canal todavía tiradas. Bien. ¿Cómo no creerte, Cristina, entonces? Dejame que las evalúo, las tazo. Se ven muy buenas, ¿eh? ¿Viste? 2.300.000 dólares. ¿Te sirve? Re. ¿Querés llevártelo al efectivo? Por favor, sí. ¿Ahora puede ser? Hola, Baglieto. Dos palos 300. Dale. Cara grande, por supuesto. Hasta luego, Cristina. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué traes? Tengo el prepucio de Ernesto Tenenbaum. Ajá. A ver, déjame verlo. Miralo. Esto no es de Tenenbaum. Es de Tenenbaum. No es de Tenenbaum. Me lo dio la madre, estuve de novio con él. A ver. Déjame que... Próbalo. No es de Tenenbaum. Sí, es de Tenenbaum. No es de Tenenbaum. Próbalo bien, próbalo bien, mirá. Del otro lado. Más calo. No, es de Moldas. Más calo un poco. Moldasque. ¿Cómo te diste cuenta que era de robo? A mí no me vas a engañar. ¿Cómo mierda te diste cuenta? Baglieto, venía a buscar ahí un chorro, Baglieto. ¿Cómo mierda te diste cuenta que era de robo? El de Arneto, venía. El de Arneto. El de Arneto, venía un chorro, Baglieto. Si los guachos pillan rap, entonces... Uh, uh, yeah. Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién. Pide rap, le digo ten, huh. Yeah, y por la ventana no me ven. Porque soy el que maneja el fucking tren del tren. I got it, I got it. What do you need, they got it? No se me con pari-pari. Que acá ya somos pares, cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el pari no pare. Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz pa' mi barrio. Gangsta, un gran flash. Masta, y si no hay más pasta. Muevo todos los ritmos como si fuese un... Hasla. Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz para mi barrio. Gangsta, un gran flash. Masta, y si no hay más pasta. Muevo todos los ritmos como si fuese un... Oh, 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 mami, somos la luz. Que no se apaga solamente si estás tú. Oh, 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 déjame una vuelta en el hood. Vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranky, 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 Funky, Funky, Funky. Tranky, 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 Funky. Oh, 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 oh. Tranky, Funky, whoopty, whoop. Me siento ODP, smoke in Brooklyn, Su. Ay, yo, Tranky, Funky, whoopty, whoop. Les vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi queue. Ay, yo, Tranky, Funky, 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 funky. Soy un shock, once in your head, con un mobti. Tranky, Funky, whoopty, whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden pasta Soy la lupa, mi barrio canta Un gran flash master y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos como si fuese un Yeah Oh, oh, oh Mami, somos la luz Que no se apaga, solamente es cierta tú Oh, oh, oh Dame una vuelta en el luz Vamos a mezclarnos dentro de la multitud Oh, oh, oh Mami, somos la luz Que no se apaga, solamente es cierta tú Oh, oh Dame una vuelta en el luz Escuchamos a Trueno con Tranqui Funky Hola Nacho Sosa, hola Guido Coralo, Felipe Boeto Agustina Nellén Ratti Kiara Mastrangelo es la familia de vuelta y media A las 6 y 11 de la tarde en la Argentina Ya vino la publicidad de Correo Argentino Está por todos lados Es muy nuestro eso de mandarte cuando tenés una idea Y con PACAR llegás a cada rincón del país Tenés servicio de pick-up a domicilio Y más de 3.900 puntos de entrega en todo el país Es un lujo Así que ya sabés, mandate con PACAR Y mira qué simple y seguro es mandarse Los argentinos somos mandados por naturaleza Nos mueve una fuerza de voluntad Y una voz interior que nos dice Mandate Mandate seguro con PACAR El servicio de paquetería e-commerce de Correo Argentino Que multiplica tu venta Esto lo venimos haciendo hace mucho Con ganas, perseverancia, energía Y no planeamos frenar nunca Así que siga vuelta y media Y que nunca se detenga El curso Anteayuda es presentado por Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien 6 de la tarde, 12 minutos Y el impresentable de Peto Homenagem está aquí ¿Cuántos años hace que hace radio? 33 Son buenas de Cristo, fíjate Y no sabe decir minutos Ajá, minet Minutus Miniones Monotos Bien Bien Qué triste volver a este país Qué triste volver a este país De que debuté en Mundo Bohemia En el 90 Debuté, debuté Forro Ay, por favor, no empecemos así ¿De qué vas a hablar hoy? Es increíble ¿De qué vas a hablar? Bueno, hoy voy a contestar preguntas Que ya tengo, ya me han hecho Pero si quieren, llámenlo, boluditos Swiss Medical Medicina Privada lo presenta a Peto ¡Increíble! Increíble Queremos que abran los ojos los de Swiss Medical No lo auspicien más a Peto Tengo reuniones con los CEOs de Swiss Medical Vamos a hacer una publicidad con el himno de Estados Unidos Podés cotizar tu nuevo plan de salud En menos de dos minutos ¡Cállate! Estoy leyendo tu sponsor En menos de dos minutos de forma 100% online Entrás, SwissMedical.com Y descubrís el mejor plan Que se adapte a tus necesidades Medicina Privada Swiss Medical Conectate con lo que te hace bien Y con el curso de antiayuda De este pobre tipo Preguntas y respuestas ¿Puedo arrancar yo con la pregunta? No Bueno, a ver, decime Sobre la amistad Ahí va, ahí vamos a ver Vamos a... Voy a contestar La primera pregunta me la mandó Elvira Rotodie Rotodie ¿Y qué dice Elvira? Rotodie, no sé cómo se Rotodiau Ajá Elvira Rotodiau De Morón Muy bien Provincia de Chaco No, es Provincia de Buenos Aires ¡Vallate la boca! ¿Qué sabés? El domingo Oblab actúa el Morón Con Fernando Sanjiao ¿Y es acá? ¿Morón Chaco O Morón Provincia de Buenos Aires? En este caso creo que es Chaco No, Oblab Es Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Esta es Elvira Rotodieu Que es francés De Morón De Chaco ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cuántos amigos debo tener? Bien, la pregunta Buena la pregunta Bien, bien ¿Cuántos amigos hay que tener? De mínima Los que te sirvan Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero acá es interesante Porque vamos a hablar No así al tuntún Como hacés vos todo en la vida Ajá Sino más científicamente Está la escuela húngara Y la escuela finlandesa ¿Y a vos cuál te gusta más? No, no A mí de lo que me convenga Muy bien La escuela húngara Dice que hay que Tiene que haber muchísimos amigos Uno tiene que tener muchísimo Pero muchísimos amigos Más Pá Todos los que puedan Muchísimos amigos Y estar pendiente de las necesidades de todos Todo el tiempo Todo el tiempo Transpira Con un partido de tenis Que sean los días Este y este Y la necesidad de Carlito Y de Brenda Y de Moncho Y de Cuca Todo el tiempo así Ese es Hungría Piensa eso Hungría En cambio Finlandia dice Como máximo Máximo tres En los noventa años Que más o menos vivimos Es muy poco Tres Tres Muy poco Como máximo Tal vez dos Y como mínimo Uno Que frío Y Finlandia hace mucho frío Finlandia Ahora ¿Cuál es el tema De tener dos amigos? ¿Cuál es el tema? Somos tres ¿No? No Lo bueno de Somos nosotros cuatro ¿Cuál es el tema? Hay que insistir en hacer Siempre Todos juntos A la vez Nos casamos A la vez Amigos es amigos A morir A morir Todos a la vez Hemorroides a la vez Todos a la vez O sea que todos Tenemos que ser amigos De todos En esas Seba, Juli y yo Pertenecemos a distintos grupos Y somos tus amigos No No podés tener Otros amigos No, no, no Solo eso Nosotros somos los amigos Y se acabó Nos vamos de vacaciones juntos ¿Puedes tener compañeros? Sí Nos vamos de vacaciones juntos ¿Tenemos hijos juntos? Todos juntos De la misma edad Porque si no, viste Todo igual Nuestros hijos Tienen que ser amigos Sí Ciento por ciento Y nuestras parejas También tienen que ser amigas Es una presión Para ellos Para nosotros no Claro No tiene que importarnos Si nuestras parejas Se llevan mal Nos separamos Nos separamos de la pareja No de los amigos Ah, no quiero ir a vacaciones Con tus amigos Me parece que esto no funciona Claro Así no funciona Yo quiero una pareja Que sea amiga de mis amigos Navidad de año nuevo Con los amigos Todo con los amigos En lo posible Que los padres Se hagan amigos Los abuelos Se hagan amigos Todo un mejunje Un puré Puré de amigos ¿Trabajo? No, claro Porque es para aquí No, no, no Dos En peto En peto En peto Me convertí Un cocodrilo soy En peto En peto Yo me convertí Un pelotudo soy ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta Que esta boluda Está diciendo Está haciendo la consigna Del maniércoles pasado? Dale Es increíble Es increíble Es increíble Es buena Hoy vamos a hacer Ponerle peto a la película Ok Nueve petos Dos Esperando en los petos Simón De Bolívar Tiempo de petos Uy, qué boludo Este es un pelotudo Simón de Bolívar No, vos sos piola Que todavía venís a hacer esto Simón de Bolívar Dice Tengo que Ah, bueno Con respecto a la otra pregunta Tengo que estar Con todos Otra vez las dos escuelas Los húngaros que dicen Que sí Que sí Tenés que estar Con todos los amigos Tenés que estar Con todos los amigos Es un laburo casi No, casi no Es un laburo No te lo paga nadie Siempre te interesa Ya hablamos De qué es la mitad La mitad es algo Que te va a dar rédito No es cariño No Qué rédito me va a ser amigo De obla para mí Bueno Si te rompe algo Lo llamás Entendés Es verdad Te conviene No, es verdad Te conviene Yo no le convengo a él No No, es que yo Más que un amigo Soy un obrero Él es tal vez el mejor De los mejores Estandaperos del momento Vos ya estás en franca de can Yo ya estoy Ya me caí del tobogán Ya le estás zafanando El juego de cosas ¿No? 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 Sí, sí, claro ¿Qué más? Ahora, la escuela finlandesa Dice que no ¿Que no qué? Que no hay que estar Siempre con todos Y esto es interesante Por lo que decías Y yo adhiero mucho A esta escuela finlandesa Hay que tener Un grupo de amigos Y siempre a uno Dos o tres Dejarlos afuera De un programa Ay, qué feo ¿Viste? No, no estaba De pronto ella se entera Que nosotros tres Fuimos al cine ayer Sí Y pero cómo No sé Te llamé Pero es un quilombo Fue medio así Siempre dos o tres Afuera de los planes Es hermoso Es hermoso Pero genera quilombo Es hermoso Claro, claro, claro Cómo pasaba eso En los grupos de Macabre Qué tristeza Te voy a contar una cosa Pará Fueron con Débora y Cintia ¿Y Judith no fue? No, no me la banco a Judith No para hablar Judith Voy a contar una De mi amigo Fer A quien volví a ver Después de muchos años El otro día Me amo verlo Empezamos primero Bueno, tanto nomás verlo Si no lo ves casi nunca Bueno, bueno Dejamos de vernos un tiempo Cada, viste, la vida Que es el problema Me gusta mucho verlo Empezamos la primaria juntos Nos conocemos hace muchísimos años Bien Hace unos 20, 30 años Éramos un grupo de 6 Más o menos 6, 7 amigos Muy amigos, varones 5 Nos fuimos de campamento A Chajomús Y él no 30 años después Todavía me lo dice Te juro ya Tranquil Igual no entiendo Por qué no me llevaron a Chajomús No, no Está todo bien Ya pasó Pero no lo entiendo Así hay que vivir Claro que sí Ese rencor fue quizá No tengo respuesta Pero lo dejaron mal Estuvo muy mal Pero por qué no lo invitaron No sé Para mí fuiste vos el culpable No, no, no sé No tengo idea por qué Y él está dolorido todavía Pero ninguno lo sé ¿Qué te parece? Éramos 6 amigos 5 nos fuimos de campamento ¡Excelente! No había nada Claro Si no podés en el grupo Che, vamos Chajomús No, perdón Y si hay Whatsapp Teléfono de línea Peto, Peto Si hay Whatsapp Y hay un grupo Y a uno nos llevaste Hay que subir las fotos Y que el que no fue Vea las fotos Sí Yo adhiero mucho A la escuela finlandesa Que dice Dentro de los grupos de Whatsapp Subgrupo de Whatsapp Siempre Bien, grupo paralelo Sí, grupo paralelo Algunos dicen Con mis amigos no tenemos Grupo paralelo Gil, no estás vos Claro No estás vos Claro, claro Argentino Latino, latinoamericano Negro Lo que el peto se llevó Muy bien Muy bien Blancanieve y los siete petitos Bien Peto, peto y mi otro peto Muy bueno Ponele peto a la película Día anulado 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 Ok, tres Cuando peto conoció a peto José de San Martín Bueno, otro idioma Me están boludeando Me están boludeando Igual La verdad que vivir en San Martín Tener un hijo y ponerle José Es de boludo Tal vez no vivían en San Martín todavía Puede ser Pero es de boludo O no Y vos Vas a decir José de San Martín Ponele Jennifer ¿Y vos sos piola? ¿Cómo te gustaría haberte llamado En vez de ese nombre que tenés? Sara 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 Weinreich Le queda bien Yo me iba a llamar no me acuerdo Gaby No, no ¿Te gustaría llamarte Gaby? No, no Sería un buen Gaby Entonces contestá la pregunta que te hice ¿Cómo gustaría llamarme? Iván Iván es bueno Iván Fábregas Gaspar Muy buena Yo siempre soñé con llamarme Andrés Me parecía el nombre más banana Te queda bien Llamarse Andrés y tener aparatos en los dientes Se puede así Avanza José de San Martín El boludo Dice ¿Qué dice? ¿Cómo moldeo a mis amigos? Miren que pregunta interesante Bien, bien Porque no pregunta si hay que moldearlo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es excelente ¿Y eso que es un boludo? Pero no hay que dejarlo ser a los amigos ¿Sabes qué? Mirá ¿Vos alguna vez tuviste una maceta? Algún verde Sí ¿Vos sabés qué pasa si dejás ser las cosas? ¿Qué? Yuyo ¿Vos crees que tus amigos sean yuyo? ¿Vos crees que tuvieras ser yuyo? Sí, para ser mejor que ellos Muy buena respuesta Muy buena respuesta Está muy cambiado, Seba Perfecto, sí, sí, sí Pero el yuyo no se come No, tenés razón Bien, ok Es una gran pregunta de este pelotudo Manipulando, José de San Martín A los amigos hay que manipularlos Claro, claro, por supuesto ¿Cómo se manipulan los amigos? ¿Cómo? ¿Qué pregunta interesante me he hecho? Y ahora me voy a responder No tan interesantemente A ver Comportándose Cambiando humor y ánimo Comportándose Yo no te digo Que quiero Que hagas esto Claro Te lo digo una o dos veces Te lo voy a entender Cuando vos haces algo que yo A mí no me copa ¿Qué haces? Voy a estar del orto De mal ánimo Bajoneado ¿Qué te pasa, Peto? Mirá, no, nada ¿Qué sé yo, viste? ¿Te molestó algo que hice? No, no, no Me hubiese copado que vengamos los dos Con remera de bananas No me avisaste Pero no, no, no Estoy bien, estoy bien Pero ya está, ya está No es importante No, ya está Pero sí, güey No, no es importante por eso Pero ya está, dejá, dejá Pero te puso mal Dejá, boludo, dejá Perdón, perdón Dejá, ya está, ya está La próxima avisame Me quedé mal yo Ya la próxima me vas a avisar Sí, claro Y la próxima que me decís Che, vamos de banana Voy a estar ¿Cómo? Y te presto cinco dólares Déjate los regalos Pero todo, ¿eh? Todo, todo Bien ¿Te vas? No, no, falta, falta Geru de Salem Otro idiota Otro boludo También se te pegan los boludos Sí, esta es una boluda me parece A ver Dice, no confío Ah, qué interesante A ver No confío 100% en mi mejor amiga ¿Me alejo? No 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 Viví así No Acercate Acercate más Pero claro Quedate para siempre Sí, te va a defraudar Por supuesto No te pierdas eso No hay que confiar en los amigos Para eso están los bancos Pelotudos Uy ¿En quién hay que confiar? En los bancos En Dios En Trump En el dólar Pero hay que fingir Que sí confías 100% En eso Claro Y sobre todo Es que es buena pregunta Hay que fingir Que vos sos 100% de confiar Claro Y ahí vos vamos a llegar a esa pregunta Espete, pará ¿Qué? Tu amigo en el que no confías Te dice Che, ¿me prestás 17 mil pesos? Sí ¿Te lo devuelvo la semana que viene? La semana que viene, ¿no? Sí Bueno Y vos sabés que no te lo va a devolver ¿Se lo prestás igual? Se lo prestás igual Se lo prestás igual Bien Andrea de la Boca Otra boluda Dale Andrea de la Boca Pregunta ¿Qué pregunta de la Boca? No se entiende Ah, a ver ¿Qué piensa usted? ¿Existe la infidelidad en la amistad? Muy buena pregunta Muy buena pregunta En realidad Mirá, si con un amigo Siempre hago algo Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Y un día le digo a mi amigo No puedo ir a jugar al pool Y voy con otro Es infidelidad Es infidelidad Exactamente Entonces existe Debe existir Dice la La húngara o la finlandesa Las dos Somos contundentes Debe existir la infidelidad ¿Por qué? Porque para nosotros La amistad es como el clima Cambia, cambia Voy a ser tu amigo Mañana, no sé Soy tu amigo Me conviene, no me conviene Voy cambiando Bueno, también el sentimiento ¿Querés mucho a tu amigo? Sentimiento no hay ¿Cómo no hay? No, no Siento frío, ponele Pero nada más ¿Pero nunca querés a un amigo? No, no, no Quiero algo de mi amigo Entiendo No, en general Algo puntual ¿Para qué te sirve tu amigo? Quiero la campera Claro Bien ¿Y es recomendable que haya tensión sexual entre amigos? Sí, sí Es muy recomendable Cualquier tipo de tensión Bien Tensión sexual Tensión de... Todo tipo de... La laguita La vida es tensión La vida es tensión La vida es tensión Alta tensión Tensión de... Hermosa 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 trilogía El señor de los petillos Muy buena Y la otra Mi pobre petito Antes de peto Antes de peto y antes de peto Peto y respeto Muy bueno Muy bueno El eterno resplandor de un peto sin recuerdos Esa es linda, profunda Llego a casa y voy a ver más respeto que soy tu peto Muy bueno Peto, birra, faso Ponele peto a la pelina Linda tarde para mirar petos violentos Bien Rescatando al soldado peto Bien Muy bueno Bastardos de peto ¿Vas terminando ya? Bien Sí Brian desde el ferry me dice ¿Es importante tener amigos? Bueno Esta es la pregunta base Sí Sí, es importante Es importante En la vida, nada, es importante No, no estoy de acuerdo La guita es importante La guita es importante La guita es importante Dios Ir a Disney es importante ¿Por qué? Sí, porque si no sos Porque vos no fuiste Cuando vayas te vas a dar cuenta Sí que fui Hay gente ¿Vos fuiste? Sí Bueno, viste ¿A Disney Disney o a Euro Disney? No, vine Disney Vine Disney ¿El que va a Euro Disney? No, 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 no La verdad que es como tener euros Está bien, sí, vale más que el peso Y el que va a peto Pero lo que vale es el dólar Nadie dice voy a euro Eurizar Peto La moneda Primero El euro vale más que el dólar Lo dijo Eso por un lado Y por otro lado ¿Ir al parque de la costa? No Por favor ¿Qué? Por favor Es como ennegrecerse los dientes Si te pide enlaquear los dientes No se ennegrece La República de los Niños Que ahora está muy linda Está muy linda Y Disney se basó en eso ¿Sabías? Sí ¿Sabías? Sí, sí, sí Vamos a hacer esto pero bien Dijo Claro Sí, 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 sí Por supuesto Bien ¿Por qué no te vas a vivir a Estados Unidos? No, yo vivo en Estados Unidos ¿Y para qué venís? Para ganar guita Y acá no te conviene Sí, sí Por eso vengo Porque no me conviene Bien ¿De qué vas a hablar hoy? Es importante Bueno, sí Es importante Es importante Ya lo dije Tener a quién pedirle plata Bien Entonces un desconocido Vos por la calle Me depresa Y dice 10 mil dólares No te va a decir que sí Un amigo sí Porque se siente mal De decirte que no Pablo va a hacer chistes infantiles ¿Enamorarse de un amigo? Sí ¿Un gesto vale más que mil palabras? En este caso sí ¿Enamorarse de un amigo? De un amigo De un amigo De un amigo De un amigo Birminhan Ajá Con N Birminhan Sí Birminhan Yang Hicieron un estudio A ver ¿Sabés qué dice el estudio De Birminhan Yang? ¿Qué dice? Que en la vida Más o menos una persona Puede tener 300 relaciones De amistad Perdón 400 relaciones de amistad Sí Durante toda la vida De esas 400 relaciones de amistad 33 pueden ser duraderas Solamente Ah, pero tú es eso Callate la boca Vos estás hablando de Atlantis Yo te estoy hablando De la universidad De Birminhan Estupidez lo que decís Dejalo terminar 33 relaciones de esas 400 Pueden ser duraderas ¿Y? 12 de esas 33 Te van a prestar dinero 3 solo de esas 12 Vas a poder cagar sin problema Bien Y 7 vas a poder cagarlas Con problema O sea que hay 2 Que no vas a paga ¿Te vas? No, no me voy Quiero hacer Esto último Y nos vamos Te quiero contar un poco Hablando de amistad Porque viene al caso Que Lord Rochefort Ajá Un famoso Lord Que era de Rochefort Tuvo 19 amigos en su vida Ajá Y con cada uno Tuvo una personalidad diferente De hecho Está bueno De hecho A 10 de esos amigos Tenía otro nombre Y que vivía Y otra elección Es extraordinario Pero es un trabajo Te tenés que anotar Y acordarte los nombres De cada uno No, no, claro Y los que le dijiste Es hermoso Vivir en la mentira Es lo más lindo que hay Bueno, Argentina No existe vivir en la verdad Dar Débil de Bellavista Otro boludo Me pregunta ¿Cómo hago para que mis amigos No se preocupen por mí? Ay, qué boludo que sos Dar Débil Todo lo contrario Los demás se tienen que preocupar por vos Claro Dejar mensajes enigmáticos Después te cuento Por supuesto Tengo que hablar con vos Me pasó algo grave Hablemos mañana Hablemos mañana No, no, ahora no puedo No puedo ni hablar No, dale, contame ¿Estás bien? Qué sé yo ¿Qué es estar bien? ¿Pero es grave? Depende de cómo lo mires No me voy a morir No me voy a morir Ah, bueno Ya Uf Pero es algo tuyo Y si no O de tu familia Qué sé yo Y yo soy mi problema Claro Sí Un poco y un poco Un poco y un poco ¿No me querés contar ahora? No, no Sí, quiero Pero no puedo más Que en ese tiempo ya me hubieras contado Sí, tenés razón Soy un boludo Encima soy un boludo Dejá, dejá Porque me estoy deprimiendo más Escuchame ¿Te vas? No se olviden del éxito Por respeto El afecto se mide en preocupación Pregúntela a cualquier madre A cualquier padre El afecto se mide en preocupación No, no, es verdad Vos no te preocupás por ellos Ellos se preocupan por vos Es así Ganaste Vos no te preocupás por tus amigos Tus amigos por vos Ganaste Win-lose Win-lose Es una cosa Chao, Peto Chao Pará, pará Pará Chao, de verdad, chao Mira, ya termino Sí, bueno, última Las 50 sombras de Peto Bien Ponele peto a la película Dale Alejandro de Macedonia pregunta ¿Cómo manejar los secretos en la cosa? Lo único que te puede Es excelente la pregunta Hay que tener muchos secretos entre amigos Bien Muchos secretos Nosotros somos el grupo de amigos Y yo todo el tiempo Los que estaré diciendo Escuchame No le digas a Julita que te diga este Por favor Y todo el tiempo así ¿Eh? ¿Entendés? Como Corlock Entre los secretos Corlock entre nosotros Peto, si alguien me dice Durlo que eso quise decir Si un amigo te dice Esto no se lo cuentes a nadie Sí Todo el tiempo 10 lucas y no se lo cuento a nadie Perfecto Y el otro le va a decir 7 9 Bueno, últimos consejos No, ya está Rapidísimo Mirá, son 5 nada más Es un montón Uno, a ver ¿Qué dice? Chao Ah, que mi curso te ayuda 6 y media de la tarde en la República Argentina Si te conectas con las personas que querés Y con las cosas que te gustan También estás cuidando tu salud Swiss Medical Medicina Privada Conectate con lo que te hace bien Petinator Muchos No, I turned wrong Left your heart's own Is that what devils do? Took it so long Where only fools go I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising up to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't do I need to know now Know now Can you love me again? I need to know now Know now Can you love me again? I need to know now Know now Can you love me again? I need to know now Know now Can you love me again? Can you love me again? It's unforgivable A stone burnt your soul Is that what demons do? They know the world They know the world's to me Destroy everything They bring down angels like you Now I'm rising from the ground Rising up to you Filled with all the strength I'm rising from the ground There's nothing I can't do All right I need to know now Know now Can you love me again? I need to know now Know now Can you love me again? John Newman John Newman En Volta y Media 26 para las 7 de la tarde En la República Argentina Recuerden En un rato nada más ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Viene el consultorio industrial De Pablo Fábrega Estás haciendo tu casa justo Mira ¿Necesitas las aberturas? Tenés que contactar a Acri Aberturas Trabajan con perfilería en aluminio Con PVC Con doble vidrio Tal vez tenés tu vieja ventana de chapa ¿Escuchás el chiflete? Esa ventana de madera Que te entra ruido y viento Bueno También los podés llamar Porque son especialistas En recambio de ventanas Más información Encontrás en AcriAberturas.com.ar O en su Instagram Arroba AcriAberturas La mitad De vuelta y media La primera hora y media Que se va Chao, chao Pero quiero enfocarme En lo que viene Con los oídos abiertos En esta tarde radial No importa si no son las seis y media Y te pido No seas tan literal A veces no podemos ser exactes Secciones, música y tandas Es una mitad conceptual O en la iglesia ya llegó a la mitad ¿Por qué no soltaste el reloj Y empezaste a relajar? Vas a verte, vas a emocionar Cuando suene este tema Siempre te vas a acordar Que vuelta y media Ya llegó a la mitad Y no nos juzgues Si hoy salió Algo impunible